Hola, bienvenidos a nuestro horóscopo semanal. Aquí podrás conocer todas las predicciones para cada signo del zodíaco del 18 al 24 de febrero. Mi nombre es Rubí, tu astróloga y este horóscopo les llega a ustedes cortesía del Nuevo Herald. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que visiten la página digital del Nuevo Herald porque ahí pueden leer mis artículos sobre temas de astrología súper interesantes. Comenzamos la semana con el inicio de la temporada del signo Pisces. Este signo es una energía muy suave, intuitiva y creativa, por lo que es posible que nos sintamos más creativos o incluso emocionales en este día. Pasar tiempo en modo creación o con los seres queridos o junto al agua son excelentes formas de abrazar esta hermosa energía pisciana. El 23 de febrero, Mercurio, el planeta de la comunicación, entra también en el signo de Pisces. Con Mercurio en este signo, la comunicación y nuestros procesos de pensamiento pueden sentirse un poquito dispersos. Es posible que nos sintamos indecisos. Esta es nuestra oportunidad de dejarnos llevar por la corriente y confiar en nuestros corazones por encima de nuestras mentes. Ese mismo día, 23 de febrero, Venus y Marte van a estar en conjunción. Esta es una energía maravillosa para equilibrar las energías divinas masculinas y femeninas. Este es un buen momento para el amor y también para las relaciones. La energía de Marte y Venus combinadas nos ayuda a tener un enfoque más equilibrado a la hora de buscar pareja. El 24 de febrero, tenemos una hermosísima luna llena en el signo de Virgo. Esta luna llena es un poquitico pesada porque Saturno va a estar muy cerca de ella. Y Saturno lo que quiere es que asumamos la responsabilidad de nuestras acciones. Es un buen momento para que nos centremos en nuestra rutina y en cómo podemos crear un horario diario que apoye nuestra salud. El horóscopo para esta semana. Aries, si tienes pareja, tienes que dar un paso atrás en esa decisión que habías tomado. Es de sabios cambiar de opinión, Aries. No es el momento de llevar a cabo esa inversión y tampoco cambiar tu estilo de vida. Va a llegar el momento de hacerlo, pero ese momento no es ahora. Hay que animarse a no olvidar el proyecto y tampoco hacer reproches a tu pareja. Tienes que ser inteligente. Si no tienes pareja, Aries, la vida es complicada, pero el amor algunas veces nos ayuda a entenderla. Sin embargo, en un primer momento, algunas cosas se te van a complicar esta semana. Tú no debes tener miedo a enamorarte porque algunas veces esto incluye algunas subidas y algunas bajadas. Un poquito de sufrimiento, pero cada dolor de cabeza que el amor nos da se justifica porque al final siempre hay una luz y todo el bien que puede hacernos esa luz vale todos los sufrimientos. Aries, no confíes en aquellos que lo tienen todo muy claro. Suele tratarse de personas que no han comprendido del todo las situaciones y no han evaluado las ventajas y desventajas de tus métodos. Es mejor mantener las viejas formas antes de dar el paso hacia novedades que no han sido debidamente probadas. Aries, esta semana debes utilizar un poquito más el color amarillo. Esa es la gama que tú necesitas para darle un poquito de potencia a tu aura y fortalecer tus campos energéticos. Este es justo el color que necesitas cuando debes trabajar y ser más firme. Tauro, si tienes pareja, debes recordar que el amor no es un proceso unidireccional. No es llegar a una meta, Tauro. El amor se reinicia, se revive, cambia dirección, pues al fin y al cabo cada uno de nosotros cambia dentro de su pareja miles de veces. Es imposible. La rutina es un espacio en donde a veces eres el que amas y en otras veces eres el ser amado. Si no tienes pareja, no aceleres el paso de un baile que es entre dos, en donde cada una de las voluntades debe tener su espacio y también su momento. Desde luego, tú quieres que todo ocurra inmediatamente y quieres gratificación instantánea y que se acaben todos estos prólogos. Pero esa dilación es la que hace que los deseos aumenten y también es parte de la construcción del amor. Tauro, tu trabajo es parte de una gran obra comunal en donde hay más de una voluntad y también más de un esfuerzo invertido. Tú sueles tomar obligaciones algunas veces que no te tocan. Eso puede frustrar a los demás, cada cual con lo suyo. Tauro, tú no puedes controlarlo todo. Esa es una de tus obsesiones y creo que no es algo que te hace bien. Tienes que entender que para bien o para mal, hay fuerzas diversas que intervienen a tu alrededor y que también intervienen en todo lo que sucede dentro y también fuera de tu vida. Tienes que dejar que las cosas que tú no controlas pasen sin que eso te afecte ni te dé estrés. Géminis, el paso del tiempo es una de tus obsesiones. Te preocupa sobre todo lo que podría hacerle a tu pareja. Eso es porque no ves las cosas como las ven los planetas. Cada día, cada semana, cada año que pasa, tu pareja crece y también se fortalece. Los años dan más fuerza a tu relación de la misma forma que pasa con un árbol. Si no tienes pareja en Géminis, no hay que adornar la verdad. Tú tienes que mostrarte tal y como eres, por supuesto, sin exagerar. Esa persona que tanto te interesa busca a alguien como tú, alguien que sea bondadoso y alguien que sea honesto. De modo que tienes que ser valiente y acercarte a esa persona mostrando realmente quién tú eres y también proyectando que tú vales. Géminis, no es malo algunas veces imitar. No temas acudir a modelos que pueden darte una vía no solo para salir de ese aprieto, sino para crecer de la misma forma en que tú mereces hacerlo. Esta es una buena semana para dejar atrás esas prácticas que solo han sido un lastre y apropiarse de aquello que en los demás ha sido un verdadero triunfo. Géminis, mírate en el espejo y reconoce toda tu plenitud. Has hecho lo correcto y lo necesario y no puedes reprocharte absolutamente nada. El tiempo va a rendir sus frutos y tú no debes tener ni una duda acerca de eso. Esta semana puedes descansar, Géminis, un poquito con la satisfacción de que has cumplido con tu deber hacia tu cuerpo. Así que disfruta y date un gustico. Un postrecito quizás te haría bien. Cáncer, si tienes pareja tienes que demostrar que te importa y que estás ahí, que las cosas son como siempre han sido, que no temas hacerte cargo de los problemas y de las obligaciones que dejaste a un lado. Es vital que lo hagas cuanto antes cáncer y que cumplas con tu palabra. Si no tienes pareja cáncer, el amor comienza así, sin improviso, con un pequeño gesto que lo cambia todo. Ahora lo sabes, pues has dejado de ver a esa amistad como algo más que una mera amistad. Es tiempo de que hagas algo al respecto, pues así como el amor nuevo surge y nos llena de todas esas emociones, también puede desvanecerse. Cáncer, toda mentira blanca cuando se trata de dinero puede hacer muchísimo daño. De manera que es hora de que seas sincero con todas las cosas que están sucediendo. Cuenta las cosas como ocurrieron y promete que vas a tomar las medidas pertinentes. Es lo que te toca y además es la forma en que vas a honrar tus obligaciones. La cosa va a quedar ahí si tú haces, es decir, si tomas este consejo. Cáncer, si no estás en la mejor forma, pero tienes una visión de ti mismo luciendo fabuloso y de una forma espectacular, debes saber que todo eso es totalmente posible. Plutón te va a dar la capacidad de aprovechar recursos que tú ni tan siquiera sabías que poseías. Vas a descubrir una fuerza interior que te va a llevar más allá de tus límites y te va a ayudar a alcanzar tus objetivos en referencia a tu peso y a tu forma física. Leo, la presión de la vida cotidiana puede ser algunas veces abrumadora y le hace muchísimo daño al amor. Tu pareja debe ser un refugio en donde esa negatividad puede ser domada y donde no haya ningún daño. Hay que hacer una pausa al estar con la persona que amas y hablar solo de ti y de ella. Si no tienes pareja, Leo, exhibir que eres una persona productiva y que puedes dominar toda presión es una estrategia muy buena para despertar el interés de esa persona que tanto te interesa. Pero el consejo de los planetas es que debes ir con cuidado porque si solo muestras esa faceta de ti no puede quedarse con la impresión de que tú eres una persona a la que solo le importa el dinero. Leo, cada día de tu vida debe estar marcado por un logro, por un éxito. Por ello, tú estás sintiendo que no avanzas todo lo que tú deberías. De modo que es muy aconsejable que planifiques tus días de manera que cada uno culmine con el cumplimiento de una etapa. Es decir, por partes, conciso pero conceso. Así tendrás la sensación de que se cumple una parte importante del proceso, lo que de hecho es una realidad. Leo, en ocasiones tú sientes que tu cuerpo es como un bloque, que no se mueve, que no te deja avanzar con la velocidad que tú quieres y también que te mereces. Eso en parte puede ser realidad. Si tú quieres ir más allá, tienes que despertar esas cualidades que se han ido durmiendo ahí en tu físico. Tienes que estar más activo. Virgo, no dejes una charla sin terminar ni un beso sin dar. Tú nunca sabes los efectos que tus omisiones pueden tener en la persona que amas. Cualquier supresión puede convertirse en una terrible bola de nieve que después lo devora todo. De manera que sé intenso, sé pasional, sé todo, pero nunca te atrevas a ser omiso. Si no tienes pareja, Virgo, siempre hay una pequeñita esperanza y a ella siempre tienes que aferrarte. Tienes que hacerlo. Sin embargo, tienes que mantener la distancia y el respeto. Es decir, sin imponerte ni ser tan insistente. Esa persona se debe dar cuenta por sí misma si tú eres o no imprescindible en su vida. Virgo, todo lo que se refiere al dinero debe discutirse de forma amplia y también horizontal. Tu equipo siempre está esperando instrucciones claras y también un camino a seguir. No importa quién se ponga al mando. Es tu palabra la que importa esta semana. Lo que tú digas va a ser determinante en el éxito de cualquier negocio. Virgo, la mejor forma de ponerte al día con el cuidado de tu cuerpo, es decir, con el seguimiento de una dieta, el cumplimiento de un programa de ejercicios, es establecer un pacto con algún amigo o quizás con algún familiar. Ambos deben establecer el mismo objetivo de autocuidado y ambos tienen que animarse y hacerse un seguimiento mutuo. Libra, el amor no es un cheque en blanco. Hay un capital que se nutre o se agota según tus acciones y también según las acciones de tu pareja. Tú no temas haberlo desrochado. El bien que se han hecho, los ánimos que se han dado, todas esas cosas suman y hacen que crezca el amor. Son más ricos en el amor que la mayoría de las parejas, así que siéntete agradecido. Si no tienes pareja Libra, todo romance es una aventura desde que lo concibes. Esa persona que te gusta, ¿tú crees que siente la misma atracción por ti? ¿Tú crees que esta persona está dispuesta a tener una relación contigo? ¿Tú crees que esa relación va a funcionar? Lo importante de todas estas preguntas es que te muevan. Los amores teóricos y de lejos Libra no son amores, sino meras fantasías. Libra, cada vez que veas a un negocio exitoso, trata de replicar sus méritos. Estudia diversos casos, ve los videos de sus creadores, visita sus tiendas, trata de comprender las claves de su éxito y haz los tuyos. Tú vas a comprender que al final de cuentas lo que se impone siempre para hacer dinero es el entusiasmo. Libra, tienes que tratar de avanzar y tienes que dejar de quejarte. Y hablando de quejas, también tienes que cuidar un poquito más tu cuerpo porque te estás quejando de algunos dolores de espalda. Y no es que tú necesites ayuda, tú lo que necesitas es ejercicio. Así que trata de buscar un buen método o una buena rutina y trata de cuidar tu salud. Todo se arregla si tú sigues estas instrucciones. Escorpión, el tiempo pasa y esa marcha es un reto para el amor. Las más grandes relaciones se ven afectadas por su paso y pocas sobreviven a él, créeme. Haces bien en preocuparte por este tema, pero tampoco tienes que obsesionarte con él. Tu pareja y tú son personas imaginativas que pueden encontrar, y yo estoy segura que encontrarán detalles para mantener el amor siempre joven. Si no tienes pareja, escorpión, ¿quién es la persona que te puede dar los mejores consejos sobre el amor? No hay discusión posible al respecto. ¿Tú sabes quién es esa persona? Tú mismo, no vayas a otra fuente, no confíes en otras palabras. Tú sabes qué es lo que tú necesitas y tú sabes también cuáles son tus limitaciones. Es solo que algunas veces te niegas a pararte frente al espejo y hacerle frente a esas verdades. Escorpión, esta semana debes concentrarte en tus obligaciones. El exceso de relajación es tan malo como el exceso de rigor. Por favor, hacer más de la cuenta siempre es malo y tampoco cumplir con los compromisos es saludable. Hay que definir adecuadamente los perfiles de cada persona en tu equipo, sobre todo. Tienes que hacer énfasis en eso, como también tienes que hacer énfasis en tu zona espiritual esta semana. Tienes que dedicarte a meditar, meditar, tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que ocuparte de tu bienestar. Si te has sentido abrumado por el estrés en el trabajo o por otras dificultades, bueno, por los planetas están indicando que empieces a practicar yoga, que medites o cualquier otra cosa que pueda ayudarte a relajarte y a liberarte del estrés. Sagitario, hay cosas que es mejor escribirlas sobre hielo para que se borren con el paso del tiempo. Eso tienes que hacer con los reproches que te está haciendo tu pareja. Es mejor olvidarlas y dejarlas pasar, es decir, hacerte el tonto por lo menos esta semana. Porque si las haces más grandes, solamente vas a estar provocando, o sea, estás creando una brecha entre ustedes dos. Y aquí el objetivo es que se mantengan juntos. Si no tienes pareja, vas a encontrarte de manera fortuita con la persona que te interesa y ese encuentro podría llevarte a tomar conclusiones equivocadas. Es decir, podrías creer que esa persona tiene a alguien en su vida, pero en realidad no es así, solo se trata de un amigo. Sin embargo, toma esto como una advertencia de lo que pudiera pasar en un futuro. Sagitario, esta semana vas a tener una ganancia fácil, pero eso no debe llevarte a cometer errores. El esfuerzo va a ser necesario cada día de esta semana si quieres concretar tus proyectos. Nada se te va a regalar y no van a existir soluciones fáciles y mucho menos mágicas. La victoria que tú vas a obtener en todo caso va a ser un regalo de tus esfuerzos. Y para que tú obtengas algo, para que sea tuyo, tienes que insistir, tienes que esforzarte. Sagitario, algunas veces la falta de ejercicio te está llevando a pensar de más. Están elevándose tus niveles de ansiedad, por supuesto, con eso tus niveles de estrés. Así que por lo menos empieza con una pequeña caminata esta semana. Capricornio, te sientes inquieto, te sientes cansado, más de lo habitual. Y tú vas a tu pareja muy relajadita. No hay una total equidad en esta relación. Así que es preciso que chequees las condiciones de este contrato afectivo. Ambos tienen que aportar según sus posibilidades, por supuesto, pero tiene que haber consideración. Si no tienes pareja, ten cuidado con lo que dices o con lo que comunicas a esa persona que te interesa. Pues no ha tenido buenas experiencias recientemente y no se va a tomar de la mejor forma todas esas cosas que tú estás diciendo. Esa persona por ahora necesita más un amigo que una pareja. Capricornio, debes comprender que buena parte del trabajo para expandirse tiene que basarse en las relaciones sociales. Te gusta o no, tienes que desarrollar vínculos más allá de las meras ventas o de las negociaciones comerciales. Los mejores clientes y jefes son aquellos que se conectan y que se sienten algunas veces como parte de la familia. Capricornio, esta es una buena semana para que consideres como parte de tus actividades de rutina hacer un poco de ejercicio. También puedes practicar un poco más de sexo. También no exageres, por supuesto. Al final de cuentas, el ejercicio es lo que se te pide en este caso. Que reconectes con esa parte física tuya. Que disfrutes tu cuerpo, pero que te mantengas saludable. Acuario, no dejes que el amor se enfríe. Tolera todas las cosas, pero no permitas que se cree una brecha entre tú y tu pareja. No te cierres, tienes que llegar a un punto donde haya un consenso. Así que trata de volver a encender la llama del amor, porque los planetas te van a dar esa oportunidad esta semana. Si no tienes pareja, no celebres antes de tiempo. Han pasado muchas cosas, pero en sí mismas no son lo suficientemente claras con esa persona con la que estás enamorado o enamorada. Así que no te dejes llevar por el calor del momento. No sigas adelante sin antes estar seguro de que estás dando un paso que sea seguro, valga la redundancia. Los planetas creen que hay bastantes motivos para dudas. Acuario, esta semana vas a cerrar un negocio muy importante, pero como todas las cosas que son importantes, debe quedar constancia por escrito. No pases por alto esta advertencia y tampoco aceptes un contrato basado solo en promesas. Tus clientes son personas respetables, pero el destino te puede jugar una mala pasada. Acuario, revisa tu comida, averigua por qué comes lo que estás comiendo y por qué estás comiendo esas cantidades. ¿Qué es lo que tú estás tratando de llenar cuando comes? Tienes que ver a la comida como lo que es y dejar de usarla de esta forma puede hacerte muchísimo daño. Pisces, tu pareja te va a dar noticias desalentadoras que tienen que ver con la economía y estas noticias tienes que prestarle mucha atención. Es el momento de que las cosas cambien, pues no puedes tú seguir asumiendo tantas pérdidas. Tampoco esto debe afectar la relación, pero es necesario que ambos, es decir, juntos encuentren una solución y que hagan el compromiso de solucionar esto lo antes posible. Si no tienes pareja, abre los ojos, pues lo tienes bastante cerrado. Te niegas a ver tus verdaderas virtudes, te desvalorizas y eso te afecta al momento de encontrar a una persona que te atrae. No te sientes digno de ser amado y eso realmente es una mentira. Debes reconocerte en todo tu potencial frente al espejo. Pisces, algunas veces hay deberes que los estás evadiendo, pero que son necesarios. Esas tareas ingratas para ti tienen que ver con el orden y el método de tu negocio o de tu trabajo. Es preciso que te hagas cargo de ellas porque realmente si no lo haces, esto es como una bola de nieve que va a crecer, crecer, se va a convertir en una avalancha y te va a aplastar. Pisces, tú sientes que nadie te comprende algunas veces, pero al final de cuentas, déjame darte una noticia. La única persona que debe comprender y validar tus decisiones, tú sabes quién es, tú mismo. Esa seguridad es la que tiene que inspirarte para seguir hacia adelante, pues déjame también decirte que tú estás en la senda correcta y eso te va a ayudar muchísimo a construir tu autoestima. Hasta aquí el horóscopo para esta semana del 18 al 24 de febrero. Nunca se olviden de soñar en grande para que siempre le sucedan cosas grandes.